La historia comienza mostrándonos una base ultra secreta de un laboratorio en donde vemos a todos los guardias madreados Eso es por nuestro prota llamado Chen Haotian que es un mercenario que le encargaron la misión de obtener un virus altamente peligroso Y mientras le informa a sus superiores un sujeto rompe contenedor del virus y termina siendo infectado Efe en el chat por el prota Hello brusasos quería decirles que tenemos el primer patrocinador del canal Es nada más ni nada menos que Honey Game Una aplicación con la cual podrías estar ganándote alrededor de 300 dólares mensuales Estando relajado en el sofá de tu casa Se estarán preguntando brusito como lo hago Es re fácil lo único que tienes que hacer es descargártela Está tanto para Windows, Apple, Linux y Android Y lo único que tienes que hacer es abrirla y colocarla en segundo plano todo relajado Y mientras estás viendo un videíto, una serie o una película o escribiéndola a tu crush Y tranqui que no te va a colocar tu dispositivo lento porque solo usa la red de internet Y aparte Honey Game tiene más de 250 mil usuarios y está en más de 150 países Y cada mes hay un 30% más de usuarios, imagínense Así que si te llamó la atención, anímate a descargarlo El link está en la descripción Y si usas el código que esta pantalla se te regalarán 5 dólares de regalo Y si aún no me crees con Honey Game hace 2 años me pude comprar mi primer pase del Free Fire Y así sin nada más que decir, les agradezco de todo corazón a Honey Game por patrocinar este video Después de un timeskip de 3 años, vemos a Chen que trabaja arduamente ahora como un conserje de un edificio Y mientras hacía casualmente su trabajo, se encuentra con un computador encendido Y se percata que están viendo cosas que no son de Dios Y de repente lo termina cachando una chica Y ella a ver PC le dice que como puede ser tan puerco de andar viendo esas cosas Que mañana mismo lo despedirá por cochino Chen le trata de explicar que su malentendido Pero la chica le dice que como puede ser tan desvergonzado Que lo agarró con las manos en la masa Chen que re inteligente le insinúa que es muy sospechoso Que es hasta ahora de la noche Que si por casualidad es su PC La chica enfada por las acusaciones trata de golpearlo Pero Chen fácilmente tiene su golpe Y la empuja contra unos cubículos y le toma una foto en la escena del crimen Y le dice que si se pone o caza, rotará la foto en la empresa Y se termina marchando Y vemos que la waifu jura que se vengará de él Volviendo con Chen, vemos que estaba en su casa Pero repentinamente sube un dolor agobiante debido al virus que tiene en su cuerpo Y como solución tiene que inyectarse unos patógenos en todo su cuerpo Venga le explico grositos Lo que sucede es que Chen para no irse con San Pedro Tiene que aplicar la táctica infalible Veneno vence veneno Y mientras descansaba en su cama Es sometido por un dolor agobiante Que recorre cada centímetro de su cuerpo Debido a que el patógeno del veneno que se puso Mutó con el virus Y termina desmayándose por el dolor intenso Pero tranqui que se despierta a la mañana siguiente Y ve que en el aire flotan unas esporas de virus En lo que se pregunta que es imposible Porque solo puede verse con un microscopio Pero cae en cuenta que posiblemente es debido a que el virus Butó en su cuerpo Y obtuvo esa habilidad En lo que prueba su nueva habilidad Y ve que ahora puede absorber las esporas de objetos Y del aire Y recuerda que ahora puede tratar el virus Y evitar que avance en su cuerpo Y así salvarse Pero se termina desmayando por la gran cantidad de energía Que consume su nuevo poder Cambiando de escena Vemos a la chica del principio Llamada Lin Yumako Que resulta ser la presidenta de la empresa En donde la vemos que se encuentra enojada Por lo que le hizo nuestro prota En donde vemos a una chica Que entra a la oficina de Link Llamada Jojo Que le trae información sobre Cheng En donde Lin le encarga como visión a Jojo Que lo haga pasar por un gran sufrimiento Por haberle faltado el respeto En donde volvemos con Cheng Que finalmente se despertó Pero terminó inconsciente durante 3 días Debido al usar el poder Y se va rápidamente a camellar Porque si no lo despedirán Y mientras corría al trabajo Se topa con un pana Que lo invita a cenar en la noche Con su familia Y vemos que Jojo Tiene planeado despedir a Cheng Y lo tiene todo monitoreado Y le encarga al jefe de Cheng Que se encargue de él Cuando llega Cheng al trabajo Su jefe lo regaña Debido a que se perdió Durante 3 días Y le dice que recoja Sus cosas de inmediato Donde papi Cheng Que es más vivo Que cualquier otro Mi perro Le menciona Que supo con pajarito Que unos tipos Faltaron 8 y 9 días Y no le pasó nada El tipo que estaba siendo observado Por las cámaras Le hace el gesto De que se calle Porque si no caerán ambos Cheng que es un mercenario top Se percata Que en toda la oficina Tenían cámaras Y micrófonos Escondidos El tipo para que Nuestro proté No los vape Como reprimenta Le dice que a partir de ahora Se encargará De todos los baños Del edificio Y le quita su bono En lo que Cheng acepta Y hace su trabajo normalmente Pero está siendo monitoreada Por Lin y Jojo Que están furiosas Porque su plan no funcionó En donde Jojo Le pregunta a Lin Que por qué le tiene rabia En lo que Lin no le responde Y le dice Que solamente se encargue De poder destruirlo Volviendo con Cheng Vemos que regresaba a su casa Y pasaba por una calle Muy peligrosa Y se percata De unos sujetos Muy sospechosos Y ve a una chica Y le dice Que tenga mucho cuidado Donde la chica Que estaba asustada Lo confunde con un delincuente Y empieza a correr Pero se termina topando Con un tipo rubio Y dice el nombre De la chica Que se llama Ron Ron Y la invita a pasar Un buen rato juntos Ron Ron que conocía Al sujeto Porque es un criminal Del barro Le dice que no Porque tiene novio En donde el tipo La amenaza Diciéndole Que mejor haga Lo que el dice Porque si no Ella y su familia Pagarán el precio Pero llega Papi Shen Que nunca dejó Una damisela en peligro Y le tira una manzana En la cara al tipo En lo que Ron Ron Reconoce al prota Y piensa que también Es un criminal Que quiere aprovecharse De ella En lo que el tipo Le dice que si lo ayuda Compartirán el premio Entre ambos Pero Shen furioso Exclama Que no es un puerco Como ellos Y le dice a la waifu Que es un boina roja Y trabaja para una empresa Y le ayudará Por solo mil yuanes Pero que tiene Diferentes ofertas Pero le sugiere El premium pack Por solo cinco mil En donde se encargará De los tipos Para siempre En donde los tipos Muy machitos Atacan rápidamente A check En lo que Ron Ron Acepta el premium pack De inmediato Y Shen le da Una madriz A los tipos Rápidamente Y le dice Que se encargará De ellos Y no dejará Ninguna evidencia Si compra el paquete Diamante Pero Ron Ron Le dice que no es necesario Y le agradece Por la ayuda No es lo prota Que le fascina el dinero Le dice que no es necesario Pero la gracia es que Con el dinero es suficiente Donde Ron Ron Tiene más limpia Su cartera Y solo le puede dar 300 Pero le promete Que le pagará todo En lo que Shen Confía en las palabras De la hermosa chica Mientras que Ron Ron Iba a casa Ve que Shen La sigue Y le dice Que no es necesario Que la siga a casa Que le pagará Todo su dinero Pero a Shen Pero a Shen Le dice Que se equivoca Que viene a visitar Un amigo suyo Que resulta Ser en la casa En la que vive Ron Ron Y ella le dice Que es el amigo De su padre Que viene a cenar Esta noche Ron Ron Aprovecha el bugazo Y le dice Que como es amigo De su padre Le puede dar un descuento Shen lo piensa Y acepta Y le quita los intereses Y vemos Que llega la madre De la wife Lo invita a entrar A cenar Cambiando de escena Vemos a los sujetos Que madridó a Shen Pidiéndole ayuda A su jefe Para que lo ayuden A vengarse De boina roja Volviendo con Shen Vemos que está Cenando con todos Y la madre De Ron Ron Le pregunta Que si ofendió a alguien Porque en la oficina Todas las cámaras Siempre lo están Vigilando a él En lo que Shen Se preocupa Porque si lo investigan Demasiado Pueden obtener Información de su pasado Como un mercenario Y cuando acaba la cena Se despide Y se va En lo que Ron Ron Lo sigue Y Shen le dice Que no se preocupe Que no le contará Nada a sus padres Y que vaya y descanse A la mañana siguiente Jojo le encarga A todos Que preparen trampas Para que Shen Se lastimara Pero Shen Que es todo un experto Las termina esquivando Todas fácilmente Y debido a eso Lo llama el gerente Donde también la silla En la que se sienta Shen tiene una trampa Y queda perplejo Porque no sucedió nada Y lo regaña Y le dice que se vaya Y el muy pendejo La prueba Jojo enojada Porque ninguna De sus trampas funcionó Riega tinta En el suelo Shen Que estaba ya cansado De que lo vigilaran Usa su nueva habilidad Con las esporas Y vigila todo Y ve como Jojo tira tinta Al suelo A propósito En donde lo llaman Para que limpie Cuando llega Shen Jojo le pide disculpas Porque se le cayó Pero que fue un accidente Shen que sabe Que lo hizo a propósito Lo limpia sin decir nada Jojo furiosa Porque Shen No cae en ninguna De sus provocaciones Trata de seducirlo Pero papi Shen Ni se inmuta Y no cae en sus encantos Jojo que está irritada A letra un T En donde le había puesto Un latante En lo que Shen Se lo toma Pero se percata de él Pero debido a que su cuerpo Tolera el veneno Eso no es nada para él Y como venganza Extrae una espora De latante Y se la pone a Jojo Y se va Jojo que no está satisfecha Con solo que se fuera Quería ver el show completo Cuando surtiera Efecto el latante Y le invita a comer Y lo lleva en su carro Y mientras iba En la restaurante Ve que no le pasa nada A Shen Y siente un dolor Incalculable En todo su cuerpo En donde para el auto Y va a hacer sus necesidades En lo que Shen No para de reírse El desgraciado Y ve como Jojo Llega en un pésimo estado Pidiendo que llame Una ambulancia Y se desmaya En lo que Shen La toma rápido Y ve que está sangrando En lo que tiene que Darle primer auxilio Rápidamente Y trata de expulsar El virus de su cuerpo Con sus poderes En lo que sale un monstruo Y Shen Como tan pro Que se lo termina Machacando en un instante Pero debido a eso Usó demasiada energía Y se termina esmayando Después de un rato Finalmente se despierta Jojo Y se da cuenta Que Shen la ayudó Y agradecida por su salvador Llamó una ambulancia Para él Volviendo con Shen Vemos unos flashbacks De su vida Cuando era un niño Debido a que era un huérfano Y lo adoptó su maestro Y le enseñó libros de medicina Y a diseccionar Y pensaba que iba a ser un médico Pero nada de eso El perro de su maestro Lo mandó a la guerra Y pensaba entonces Que iba a ser mercenario Pero nada Lo puso a trabajar Como un agente secreto Y contrajo el virus Que tiene ahora Y después de un tiempo Su maestro Terminó falleciendo Y le dejó como recuerdo Una caja de madera En donde trató De abrirla Pero le fue imposible En donde finalmente Decidió ser un conserje Volviendo con Shen Vemos que está en el hospital Y se termina despertando Y se percata Que había abierto Sus meridianos En lo que se volvió Más fuerte Y piensa Que ahora sí puede abrir La caja misteriosa Y vemos que llega Jojo En lo que se siente Agradecida Y atraída Por nuestro bruta Shen Que le gusta el dinero Le dice que si ese día No la ayudaba Jo hubiera muerto Y le pide una pequeña Compensación Por sus servicios En donde la waifu Le termina dando Cien mil dólares Pero le dice Que le cuente Que pasó cuando Ellos dos estaban juntos Que si se aprovechó De ella Shen Que es un caballero Se negó en hacer eso Y vemos que le dan de alta Y se va campantemente Con dinero a su casa Cuando llega a la casa Lo primero que hace Busca la caja De su maestro Y finalmente la encuentra Y pensaba Que le había dejado Una fortuna Y resulta Que era un libro viejo Y lo tira al suelo enojado Mientras pasaba Sus amarguras Por la caja Sale un holograma De la caja De su maestro Diciéndole Que si lo puede ver Es porque se ha vuelto Muy poderoso Y como su discípulo Favorito Le cuenta Que él era un Prominente jefe De la secta Llamada Palacio Tianzeng Pero debido a que Tenían problemas Con otra secta Le provocaron Un área interna Y por ese motivo Fue que finalmente Falleció En donde él Tiene que practicar Las sagras técnicas Que tiene el libro De su secta Y vengarlo a él En una competición Que tendrá perturba En unos años En lo que Chen no dio la idea Pero recuerda Que el virus Puede salirse de control En cualquier momento Y con la ayuda Del libro Puede volverse Ser más poderoso Y dominar el virus En lo que Practica diligentemente Y recibe Una llamada De su waifu Que le dice Que por qué Diablo No fue a trabajar Chen le dice Que lo lamenta Y como compensación Le invita a cenar En lo que Yoyo acepta Diciéndole Que lo espera Mañana Y cuelga E inmediatamente Recibe una llamada Desconocida Diciéndole Que si es Boina Roja Y que tiene A su amiga En lo que Ronron grita Diciéndole Que no venga Porque son demasiados En donde El calvo Le advierte Que venga A esa dirección Y se llama A la policía La chica Pagará Las consecuencias Y cuelga Chen que sabe Que tiene A su waifu Va a salvarla Rápidamente Mientras tanto Con Ronron El jefe Que es un calvo Llamado Wantao Le dice Que si es Boina Roja Viene No le pasará Nada Ronron Que es un Almeidos Le dice Que no le haga Nada A Chen Que si necesita Una sesión Con ella Lo hará Pero que lo Deje en paz Wantao Que es un asco De persona Le dice Que no es suficiente Y que tiene Que pagar El precio Por haberle Faltado El respeto A su grupo Y vemos Como llega Papi Chen Como Tom Capo Presentándose En donde Reconoce A los Perdedores Que Madrigo La Ves Paseada Chen Que es Un experto En artes Marciales Sabe Que esos Tipos Son unos Debiluchos Con solo Ve las Armas Que tienen Porque Son Lamentables Y Sin más Pero Empieza A sacar Pasos Prohibidos En donde Empieza A madriarse A uno Por uno En donde Rubiosito Se caga Del miedo Y le pide Perdón Por lo que Hizo En donde Wantao Que vio Que se Madrió A todo Su grupo Lo amenaza Con un Arma Pero Chen Ni se Muta Porque Es un Experto De Armas También Y Sabe Que La Que Tiene Es Una Imitación Y Aparte Está Dañada Y Se la Quita El Gordo Fácilmente Wantao Que Está Recagado El miedo Se ir A sí mismo Como Muestra Sincería Hacia Chen Y le pide A Ron Ron Que le Diga A Chen Que Lo Perdone La Waifu Que Es Una Tipasa Lo Convence Pero Chen Antes De Ir Se le Pide Dinero Al Carbo Por Todo Lo Que Sufrir Para Llegar Hasta Aquí Por Su Culpa Juan Table Un Montón De Dinero Y Una Tarjeta Para Que Se Comunique Con Él Si Llega A Necesitar Algo Y También La Llave De Su Auto Mientras Tanto Vemos A Chen Y a Ron Ron En El Auto Y Ella Le Agradece Por Todo Lo Que Hace Por Ella Chen Le Dice Que No Paso Nada Que Realmente Está Muy Preocupado Por Ella La Waifu Queda Empatada Por Las Palabras Que Tocaron Su Corazón Y Se La Mal Interprete Que Ella Lo Aprecia Mucho Y Le Pregunta Que Le Es Un Experto Al Manejar Que Porque Se Dedica A Ser Un Conserje Y Nuestra Prota Le Dice Que Le Gusta Limpiar Cosas Sucias Ron Ron Que Es Un Genio Leyendo Las Personas Le Dice Que Está Agotado Tanto Física Y Mentalmente Y Cuando Limpia Su Manera De Relajarse Shank Ya Se Sentía En Como Le Agradece Por Sus Palabras Y Se Va Y Vemos Que Va A Retinar Un Poco Dinero Del Cajero Automático Y Vemos Que Una Chica Lo Observa Desde Lejos Nuestra Prota Que Ya La Había Detectado Ella Sale Y Le Dice Que Si Quiere Contratar Un Servicio Exclusivo Con Ella Nuestra Prota Que No Paga Y Ve Que Se Llama Tintin Pero Le Dice Que Mejor No Preocupa A Su Madre Y Se Vaya A Casa Tintin Se Pone A Llorar Y Le Dice Que Su Madre Estar En El Hospital Nuestra Prota Que Reconoce Esa Mirada Impotencia Finalmente Acepta Y Se Van A Un Hotel La Chica Que Era Su Primera Vez Haciendo Eso Le Pregunta Si El Nombre Nuestra Prota Y Le Dice Que Se Llama Shen Y Trabaja Como Conserje La Chica Se Queda Sorprendida Pero Lo Que Más Le Empata Es Que No Tiene Una Cara Pervertida Como Los Otros Hombres Y Memos Que Sale La Ducha Ya Para Empezar La Acción Nuestra Prota Que Es Y Le Pagará 100.000 Dólares Para La Operación De Su Madre Y Le Da Un Contrato En Lo Que La Chica Lo Firma Y Le Da La Gracias Por Todo Lo Que Hace Por Ella Y Shen Que Ya se Iba Para Su House Donde La Waifu Le Dice Que Si Quiere Puede quedarse Descansar Esta Noche Donde Papi Shen Se Niega Porque Es Un Caballero Y Nos Iba Aprovechar De Su Situacion Y Se Va Donde Vemos Que La Waifu Se Siente Muy Agradecida Por Todo Lo Que Hizo Nuestra Proto Y Lo Considere Un Buen Hombre Al Día Siguiente Vemos Que Shen Retoma Su Día Laboral Y Se Percata Que Guantado Le Transfirio El Dinero A Su Cuenta Bancaria Y Piensa Que Le Puede Ser Un Poco Util En El Futuro Y Se Termina Topando Con Link Donde No Soprota La Salud Amablemente Pero Ella Sigue Enojada Con El Todavía Donde Papi Shen Le Dice Que Se Tranquilice O Si No Rotará Las Fotos Donde La Waifu Le Dice Que Es Un Chico Malo Y Sin Vergenza Donde Shen Se Siente Ofendido Por Sus Palabras Y Le Dice Que Si Lo Sigue Provocando Le Mostrará Que Ser Un Bad Boy Y Aparte No Le Gusta A Chica Que Están Pegadas Como Un Chico Hacia El Donde Lin Se Termina Molestando Y Se Va Donde Vemos Que Yo 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 Estaba Viendo Toda La Escena Gracias A Las Cámaras Y Le A Le Donde Que Lo Haya Querido Ocultar De Ella Sino Que Hace Poco Sus Padres Le Arreglaron Su Matrimonio Con Un Su Su Shaolei Debido Que Es El Herero De Una Gran Corporación Pero Ya No Le Agraba Para Nada De Su 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 Hombre Ideal De Que Es Rico Y Guapo Pero Sobre Todo Lo Están Haciendo Debido A Que Su Padre No Le Queda Mucho Tiempo De Vida Donde Yo Yo Lamenta Por Lo Que Está Pasando Pero Le Dice Que Ese Su 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 Merece Y Se Le Termina Ocurriendo La idea De Que Estaba Muy Ocupada Y Le Deja Esta Tarea Y Se Va Donde Vemos Que Yo Y Andra Preocupada Debido Que El Hombre Indicado Es Shen Debido Que Es Alguien Que Le Gusta Demasiado El Dinero Pero Será Muy Difícil Que Lina Sete Que Él Sea Su Novio Falso Porque Lo Odia Y Lo Primero Que Hace Llamarlo Para Que Se Reúnan Y Donde Vemos Que Shen Termina Recibiendo Su Llamada Y Recuerda Que Le De Una Cena Y Le Dice Que Donde Quiere Ir A Cenar Donde Ella Le Dice Que Se Reunan En El Parqueadero Y Lo Llevará Al Sitio Después De Un Rato Vemos Que Se Reunen Y Ella Los Termina Llevando Un Restaurante De Cinco Estrellas Donde Obviamente Shen Se Siente Del Asco Debido Que Allí La Comida Es Demasiado Cara Y Aparte Su Waifu Pide La Comida Más Cara Del Menú Donde Vemos Que Charla No Muy Rato Juntos Y Nuestro Proto Se Percate Que Ella Está Un Poco Inquieta Y Yo Yo Le Dice Que Si Es Bueno Para Recordar El Finalmente No Le Termina Pidiendo El Favor Porque Sabe Que Yo Se Lle Fatal Después De Cenar Shen Le Dice Que Vaya Al Auto Mientras Él Paga Donde Yo Yo Le Dice Que Por Que No Van Juntos Pero Shen Le Explica Que Tiene Pensado No Pagar Debido Que El Vino Es Una Falsificacion Y Aparte Ya No Corre Tan Rápido Como Él Donde Afuera Y Se Monta Rápido En El Auto Y Se Terminan Escapando Después De Un Rato Yo Yo Le Dice Que Se Baje El Auto Debido Que Tiene Que Hacer Otros Asuntos Tonde Shen Lo Hace Y Mientras Tanto Camina Tranquilamente Y Repentinamente Lo Termina Atropellando Un Auto En Donde Se Detiene Y Resulta Que La Que I Manejando Slink Y No Eso Proto Se Da Cuenta Y Le Parece Un Poco Exagerado Que Por Esa Pequeña Broma Lo Atropellara Y Recuerda Que Es La Prima De Yo Yo Y Aparte La CO De La Empresa En La Que Trabaja Y Podría Chantajear Y Sacar Un Buen Dinero Donde La Waifu Estaba Muy Asustada Y Estaba Tratando De Llamar Una Ambulancia Donde Shen Se Hace Que Está A Punto De Irse Con San Pedro Y La Waifu Va Rápidamente A Auxiliarlo Y Se Da Cuenta Que Ser Y Le Pide Perdón Por Lo Que Acabe De Hacer Donde Shen Le Dice Que Le Parece Exagerado Lo Que Le Hizo Por Una Simple Bromita Donde La Waifu Le Dice Que Fue Un Accidente Donde Papi Shen Sobre Exagerar Malas Cos Y Le Pide Como Última Voluntad Un Deseo Donde La Waifu Le Dice Que Claro Que Cual Sería Donde Shen Le Dice Que Siempre Fue Un Pobretón Y Le Gustaría Que En Sus Últimos Minutos Debía Sentirse Por Primera Vez Rico Donde La Waifu Termina Aceptando Y Le Pide Su Número De Cuenta Y Vemos Que Repentinamente Termina Llegando Unos Sujetos Que Presenciaron La Escena Y Tenían Planeado Sacarle Provecho A La Situación Y Le Dice Que Le Ayudará Ocultar El Cuerpo Siempre Y Cuando Acepta Divertice Un Buen Rato Con El Donde Lin Obviamente Se Niega Y El Tipejo Se Le Acerca Rápidamente Y Le Dice Que Si No Lo Hace Llamar A La Policía Donde Lin Se Sigue Negando Firmemente Y Lo Termina Cacheteando Donde El Sujeto Enojado Por Haberlo Golpeado La Ataca Rápidamente Donde Nuestra Waifu Le Aplica La Vieja Confiable La Rompen Nueces Donde El Tipo Le Dice A Sus Compas Que Vayan La Atrapen Donde Los Tipo Lo Hacen Pero Ella Le Dice Que Si Se Acercan Hará Que Paguen Con Sangre Por Le Faltado Respeto A La Familia Link Donde Los Sujetos Se Detienen Donde Shen Está Chimoceando Toys De Pregunta En Realidad Quien Es Chica Donde El Tipejo Se Ríe De Que Pertenece A La Familia Kyank Una Familia Con Altos Funcionarios Y No Le Tiene Mía Una Familia Zapatado Un Sujeto Y La Waifu Queda Empatada Por Lo Que Hizo Pero Le Dice Que Se Tranquilice Que Ya Llegó El Protector De Las Hermosas Damas Y Le Pregunta Donde Se Encuentra Bro Sito Lo Que Pasa Es Que Shen Se Está Haciendo Pasar Por Un Re Encarnado Pero Es Falso Donde La Waifu No Comprende Nada Y Le Pregunta Pero Que Ya No Importa Eso Porque Se Lo Va A Cepillar Por Aprovechar Segur Una Dame En Peligro En Donde Los Tipeos Le Comen Cuent Y Creen Que Es Un Viajero En El Tiempo Hasta La Mimísima Lin De Que Nunca Se Comportaría Así Donde El Jefe De Los Tipo Le Dice Que No Le Tenga Mío Que Es Un Loco Donde Rápidamente Atacarlo Donde Obviamente Papi Shen Se Por Serile Terminando Una Paliza Como Tom Pro Y Se Cargan Muchos De Ellos Los Restantes Se Terminan Cagando Del Mío Y Le Piden Perdón Donde Shen Como Un Monje De La Antigua China Los Perdona Pero Hoy Es Más Falso Que Pedrines Termina Lanzando Un Montón De Gérmenes Donde La Waifu Le Dice Que Gracias Y Dice Que Ya Se Ponga Serio Porque Ya Se Marcharon Donde Nuestra Prota Se Sigue Haciendo Loco Pero Link Realista Le Pregunta Cómo Se Llamó Un Aguacil De La Antigua China Donde Shen Termina Aceptando Y Le Dice Que Lo Hizo Porque El Ambiente Era Muy Pesado Donde La Waifu Le Dice Que Solo Se Aprovecho De Ella Y Le Pidió Ese Montón De Dinero Y Tomó Un Bate De Béisbol Para Dar Una Lección Pero Shen Se Termina Volando El Lugar Donde La Waifu Está Re Molesta Por Haberla Engañado Todo Ese Tiempo Cambiando Escena Vemos Que Llegó Shen A Su Casa Y Como Lleva Tiempo Sin Entrenar Se Pone Modo Cultivador Al Siguiente Día Vemos Que La Waifu Estaba Muy Cansada Por Lo Que Pasó Ayer Donde Yo Yo Le Pregunta Que Le Pasó Pero Lin Le Donde Yo Yo Le Dice Que Bueno Y Aparte Estaba Tratando De Siguiente Repentinamente Lin Tiene Una Llamada De Su Madre Y Va De Inmediato A Contestarle En Donde Su Madre Le Dice Que Mañana La Noche Será La Cena Familiar Donde Ya Llego Su Prometido Y Que Tenga En Cuenta Que Su Padre Antes De Morir La Quiere Ver Feliz Con Un Hombre Que La Amé Y Termina Colgando Y Lin Le Pueda Ayudar A Zafarse De Este Problema Después De Un Rato Shen Estaba En Su Oficina Y Le Pregunta Por Que Una Precidiosa Chica Lo Está Necesitando Donde Ella Le Dice Que Como Sé Quien Es Pero Recuerda Que Lo Escuchó De Los Depos De La Pelea Anoche Pero Que Eso No Es No Desoprota Si La Suda Lo Que Dice Donde Ella Es Una Mujer Razonable Y Le Dice Que Se Podría Quedar Con El Dinero Si Le Hace Un Favor A Cambio Que Consiste En Que Mañana Asista Una Cena Con Ella Con Su Familia Y Se Haga Pasar Por Su novio Donde Shen Se 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 Nada Termina Aceptando Después De Shen Se Compra La Pinta Para La Cena Y Termina Residiendo Una Llamada De Tintin Donde Le Pide Que Si Puede Venir Un Momento Al Hospital Donde Shen Le Dice Que Claro Que Ya Irá Para Allá Después De Un Minuto Shen Llega Donde Tintin Preocupada Le Dice Que La Operación De Su Madre Fue Un Fracaso Y Aparte El Doctor Le Dijo Que Te Tenía Que Preparar Para La Radioterapia Y Aparte Se Encontraba Ella En Coma Donde Penosamente Le Dice Que Si Le Podría Darle Un Poco De Dinero Shen Recuerda Que Había Olvidado Dárselo Y Se Lo Transfiere A Su Cuenta Inmediatamente Y Le Dice Que Si Lo Puede Llevar Para Verla Y Cuando Están A Punto Entrar Nuestro Prota Le Dice Que Si Tiene Cáncer Terminal Ni Todo El Dinero Del Mundo Podrá Currarla Donde Vemos Que Tintin Se Pone A Llorar Y Le Cuenta Que Ella Se Crió Sola Con Su Madre Y La Quiere Demasiado Porque La Única Familia Que Tiene Donde Shen Tranquilice Le Dice Que Siente Por Dice Parcata Que Su Wifo Está Durmiendo En El Suelo Pero Ella Le Dice Que No Se Preocupe Por Eso Que Son Demasiado Caras Las Camas Pero Como Todos Sabemos Shen Es Un Tipazo Y Habla Con El Doctor Para Pedir Una Habitación VIP Para Ella Y Su Madre Donde El Dog Y Chen Charlar Un Rato Juntos Y Le Pregunta Si Si Un Después De Un Minuto Shen Se Erige La Madre De La Waifu Y Le Dice Que No Deje Ingresar A Nadie Al Cuarto Mientras El Cinco Entra Allí Y Que Mientras Tanto Descanse Porque Se Demorará Donde La Waifu Preocupada Le Dice Que Va Hacer Pero Shen Le Pide Que Confía En Él Donde La Waifu Acepta Y Vemos Que Shen Waifu Le Agradece Por Todo Lo Que Ha Hecho Por Ella Donde Shen Le Dice Que Se Tranquilice Y Se De Marcha Vemos Que La Waifu Se Se Roja Porque Le Estaba Un Caballero Con Ella Y Escucha La Voz De Su Madre Y Donde Lama Al Ya Todos Saben A Que Team Pertenecen Están Cuatro Teams El Team Lim El Team Jojo El Team 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 Y Team Ron Ron Se Me De En Comentario A Que Team Pertenece Yo Lo Leeré Y Yo Contento Lo Responderé Ahora Que Sin Más Continuemos Mis Bros Después de Un Rato Vemos Que Su Waifu Lo Está Esperando Y Le Dice Que Conducirá Donde Se Monta La Ot Y Le Dice Que No Le Dice Señorita Link Donde Papi Shen Le Dice Cariño Donde Ella Se En Y Le Dice Que Solamente Le Dice Link Cuando Finalmente Llegan Al Lugar Nuestro Prota Le Dice Que Lo Tome La Mano Porque Si No Se Verán Como Una Verdadera Pareja Donde La Waifu Se Niega Pero Finalmente Te Viene Aceptando Porque En Cierta Parte Es Cierto Lo Que Dice En Donde Lo Haz Y Se En Arroja Por Semejante Acto Cambiando En Escena Vemos Al Padre De La Waifu Llamado Lin Tian Gi Y A su Madrastra Llamada Yu King Y Prometido La Waifu Llamado Shaolei Y A su Padre Llamado Haitao Donde Todos Están Charlando Sobre La Unión De Las Dos Familias Gracias A Sus Hijos Mientras Lin Llega A La Cena Y Vemos Que Repentinamente Llega Un Militar De Alto Rango Llamado Shu En Donde Todos Lo Saludan Cordialmente Donde Shaolei Lo Atiende De Una Manera Muy Cortés Donde Shu Le Agradece Porque Es Amable Y Le Dice A su Padre Que Tiene Un Hijo Porque Marentoso Porque Escuchó Que Muy Pronto Se Volverá El Promotor De La Inmobiliaria De An Hui Donde Todos Charlan Un Buen Rato Y Vimos Que Termina Llegando Papi Shen Con Su Waifu Muy Junticos Donde Todos Los Presentes Ni Las Creía Lo Que Están Presenciando Ante Sus Ojos Y Lin Se Lo Presenta Como Su Novio A Su Y Nuestro Prota Un Hecho Donde Papi Shen Se Percata Que Su Waifu Está Nerviosa Pero La Tranquiliza Y Le Dice Que No Es Un Pecado Tener Un Novio Donde La Waifu Se Reconforta Por Sus Palabras Donde Vemos Que Repentinamente El Viejo Shu Golpea La Mesa Y Se Levanta Y Nuestro Prota Se Percate De Y Se Le Hace Muy Familiar Y Recuerda Que Es Un Conocido Suyo Y Cree Que Va A Revelar Su Identidad Donde Vemos Que El Viejo Shu Lo Recordó Y Se Siente Muy Agradecido Por Nuestro Prota Porque No Sería Lo Que Es Hoy En Día Si No Fuera Por Él Y Se Acerca A Él Y Se Se Una Misión Encubierta Prositos Recuerden Que Shen Ante Fue Un Donde El Viejo Shu Saluda Lin Porque Es Una Mujer Con Un Gran Talento Donde Vemos Que Shaole Le Dice Que Tendrá Que Vigilarla Porque No Sabía Que Tenia Un Novio Donde La Waifu Le Dice Que Ya La Había Dicho A Su Madre Pero No Le Creyó En Donde Vemos Que El Viejo Shu Es Un Tipazo Y Hace Que Diciéndole Que Es Un Gran Partido A Todos Los Presentes Y Lo Felicita Porque Hacen Una Hermosa Pareja Donde Vemos Que Lin Tian He Y Hike Se Sentían Incómodos Porque No Pudieron Completar El Compromiso Pero No Se Matan La Cabeza Porque Son Muy Buenos Amigos Donde Vemos Que La Ratilla Shaole Le Y Empieza Interrogar A Nuestra Prota Haciendo Un Montón De Preguntas Porque Sabe Que Es Un Impostor Y Le Pregunta En Que Trabaja Donde Shen Es Un Tonto Y Le Dice Que Trabaja A Tiempo Parcial Pero La Waifu Salva La Jugada Y Le Dice Que Está Haciendo Un Doctorado En Administración De Empresa En Oxford En Reino Unido Pero Hace Poco Volvió Y La Está Ayudando Donde Donde Vemos Debido Que Su Mentor Es El Profesor Smith Donde Vemos Que La Waifu Nis Las Cris Donde Vemos Que Shole Quería Desenmascarar Toda La Farsa De Cualquier Forma Hello Brocitos Espero Que Se En Bien Muy Bien Porque Les Traigo Un Videito Fresquito Como Siempre Ya saben Pueden Dejar Un Suculento Like Una Suscripción Y